¿Qué tal? Bienvenidos a esta entrega de Detrás de la Viñeta, lo cual no sé si va a ser el nombre final de esta sección que estamos teniendo por lo pronto para que no se queden sin sus noticias de cuentitos en Destripando solo para nuestros Patreons. Recuerden, solamente ustedes tienen esto y tienen también lo que son las sensacionales reseñas que el Buki está elaborándoles y precisamente quería hablar, aprovechando de que el Buki habla de objetos de coleccionismo, recordemos que él es un gran fan y gran coleccionista precisamente de figuras como los famosos Funkos, pues quería hablar un poco acerca de coleccionismo y concretamente porque hoy tenemos una nota muy interesante en la cual, ¿qué es lo que tenemos por acá? Pues resulta que ya vimos que Action Comics, esta es una nota de Bleeding Cool, perdón en tanta publicidad, ya saben cómo son estos cuates, pero una copia certificada de Action Comics llega a los 3.180.000 dólares en la venta, ¿no? En Heritage Auctions es una copia que surge de... Ah, me encanta, porque te dan todo el detalle de que sí, esta es una copia que se compró y tenía alguna estampilla, etcétera, y es el cómic que inició todo lo que es esto que nos gusta, que son lo de los cómics, pero bueno. ¿Y qué es lo que ocurre? Bueno, no es gran sorpresa, tenemos aquí precisamente otras en subastas, otros cómics que han estado precisamente con distintos cómics, tenemos uno que está mejor graduado de Action Comics también en 3.2, perdón, 3.250.000, 3.207.000, este está en 3.180.000 millones de dólares, ojo porque tiene una calificación de 6, lo cual significa que no tiene perfectas condiciones, de hecho por acá se ve precisamente el... Y por eso es el Rocket Copy, porque tiene el sello postal de cómo lo mandaron por correo, entonces pues eso hace que no esté tan en óptimas condiciones. Amazing Fantasy XV, híjole, a pesar de que es un cómic más reciente, pues está valuado más caro que esto, y seguramente Batman también es de los que más venden con esto, pero bueno. ¿Qué onda con eso, con el coleccionismo? Y vamos a tratar de relacionarlo con algo que pasó hace poco, precisamente que es... Ay, wait, perdón, este programa equivocado, vayan a ver The Dailys, que se lo tienen gratis en Churros Palomitas, pero bueno. Concretamente con DC Comics que regaló un millón de copias, perdón, un montón de copias, de millones de copias en NFTs, de NFTs, perdón, en Ethereum, precisamente para hacerse publicidad, ¿no? Con el relanzamiento de algunas de sus series, y lanzó los NFTs, que no son non-fungible tokens o activos no físicos, los cuales puedes tener y adquirir, y que estén registrados en una base de datos maravillosa a través del blockchain, a través de Ethereum, lo cual certifica su autenticidad. Y lo menciono porque hay una cosa muy interesante, lo que estamos viendo precisamente cuando uno es coleccionista, ¿por qué son tan caros los cómics viejos? Porque no hay muchas copias de eso. Creo que de Action Comics hay como 60 copias alrededor que se conservan en buenas condiciones, seguramente hay más por ahí que no se han descubierto. Pero recordemos que en los noventas para el coleccionismo de repente había un montón de números uno, el número uno de X-Men fue de los más vendidos de la historia, si no es que sigue siendo el más vendido de toda la historia. Pero después de eso teníamos cada tres meses básicamente un número uno de Youngblood o de cualquier cosa que hiciera, Liffel, de X-Force, etc. Y cada tres meses, seis meses tenemos relanzamiento, Marvel ya sabemos que se le encanta hacerse los relanzamientos, por lo cual el número uno no vale tanto como en este caso el número uno de Action Comics por la cuestión de escasez. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre cuando tenemos precisamente el manejo de archivos digitales? Pues es muy interesante porque con eso tienes un control y los NFTs sirven por una cosa, eso es muy importante tenerlo en claro. Igual que las criptodivisas, que yo no soy muy fan de ellos, pero tienen una funcionalidad, el manejo de blockchain concretamente, te ayuda para certificar y para decir esto es esto y de este solo se hicieron tantas copias. Pero por ejemplo, yo tengo un box set bien bonito de las películas de Batman de Nolan, del cual solo se hicieron 10 mil copias. Y claro, a fuerzas es una cuestión especial, pero yo creo que más por los cochecitos a que porque se hicieran 10 mil copias, porque ahorita pues más bien las personas prefieren ver la película en el streaming en algún otro servicio. Entonces, con el manejo de los NFTs tenemos una cuestión. Tú no eres propietario de lo que ese NFT representa. Puede ser un cómic, puede ser una imagen. Bien, el que tiene la imagen original es el creador, pero te está vendiendo el derecho o el certificado de que tú poses una copia certificada de esto. ¿Qué diferencia tiene esto con el objeto? Si yo descargo el JPG, para los no letrados y los escépticos y los que en realidad no están dispuestos a gastar dinero en estas cosas y por eso no le ven tanto valor, pues el JPG no tiene la certificación. Entonces, pues tienes una copia que qué chingón es tu copia pirata literalmente sobre un objeto que existe. Bueno, que no existe porque por eso es un NFT o un non-fungible token o un objeto no físico. Entonces, pues a final de cuentas, el manejo del NFT a través del blockchain y de Ethereum únicamente es como un acta de nacimiento. Muchas personas nacieron en un mismo día, pero con ese documento tú certificas que tú naciste y para eso sirven los NFTs. Ahora bien, algo que quiero mencionar para el final y bueno, sí, DC lo hizo para generar gran promoción con la película de Matrix, también por parte de Warner lanzaron NFTs a diestra y siniestra y ahorita honestamente no sé quién carajos quiera tenerlos o conservarlos, les haya gustado o no la película porque no representa nada, pero para ti, para coleccionista pueden tener un valor. Pero nuevamente es el valor de un certificado, no es el valor del objeto mismo, porque en el caso de Matrix puede ser un personaje digital, puede ser un estilo, pero como esos hay muchos, pero tú te estás certificado de que tienes algo auténtico. ¿Qué pasa cuando el proveedor decide a través del, tienes el creador y luego tienes el proveedor de la certificación? Porque esto ya ha pasado en algunos casos. ¿Qué tal si de repente uno de estos como que se pelea o deja de existir? Híjole, si no guardaste tu copia de la imagen en este caso, por ejemplo, una portada de un cómic como NFT, pues ya peleé Torade porque pues ya el servicio ya se cayó y pues ya nadie sabe dónde quedó. Y si no tenías la copia, pues tienes un certificado, pero sin el objeto sobre el cual certifica. Entonces es muy interesante. Ya para terminar, porque no estoy alargando, una lectura que se las voy a dejar precisamente a, nada más a nuestros Patreons, precisamente para que la chequen. Y es un poco vieja, es de Matthew Serkstein, que es un administrador de bienes y, ay güey, perdón, me estoy equivocando. Y en esta van a ver que Adobe quiere que pague por, por sus servicios. Si pago por ellos, qué onda. Pero bueno, este, no se explica qué es, por qué razón la gente está pagando por los NFTs de cómics y si esto nos importa mucho. Y al final de cuentas, él toca muchos de los temas que ya mencionaba. Este, cuando tienes el valor que se le está dando porque es moda, muchos especuladores van a ir a tratar de adquirirlo. Pero aquí tenemos algo que es lo que me encantó y precisamente es, vamos a entender precisamente cuestiones económicas que hacen que un objeto tenga o no valor. Asumimos que la, y tenemos, en base a la asunción, sabemos que hay una verdad que es absoluta y en la realidad sabemos que la verdad es relativa. Lo mismo implica el valor del objeto, en este caso de un NFT. Entonces, aquí estamos desarrollando, asumimos que la demanda es inversamente relativa a la oferta. En realidad, la demanda no tiene que ver con la oferta y eso tiene que ver con los NFTs. Asumimos que los regalos no tienen costo. Recordamos que DC regaló un montón de NFTs y en realidad los regalos tienen un costo. Que tú no lo pagues no significa que no tengan un costo o un valor. Otra asunción que tenemos ahí es que la gente tiene cierto nivel de autocontrol. Y en realidad la gente carece de autocontrol cuando el momento está así de que, ah, mira, tenemos que tener esto. Fue la moda, todo el mundo quiere sacar sus NFTs y muchos se fueron precisamente a apreciarlos. Aunque en realidad es un certificado de algo que tal vez no tenga el valor. Entonces, este texto se habla sobre la relatividad de los valores. Se desarrolla sobre todo precisamente sobre estos puntos que estábamos viendo. Pero honestamente es una lectura súper interesante. Saben que voy a seguirlo ahorita en LinkedIn. Ahorita voy a darme de alta porque este texto está muy interesante por parte de Forbes. Y que, pues bueno, a final de cuentas nos habla precisamente sobre el coleccionismo. Y a final de cuentas el valor que tiene un objeto es el que uno le da. Efectivamente, si tú no le das el valor y tienes una copia maravillosa del Action Comics número uno. Y por eso hay tan pocos en existencia actualmente. Porque hubo la mamá que lo tiró. Estuvo quien lo agarró precisamente para limpiarse el trasero, etc. Y las pocas copias que se conservaron hasta la fecha. Y que ese objeto tuvo un valor que es asumido porque es la creación de un nuevo género narrativo. Que son los comic books. Con uno de los personajes, el padre de todos los superhéroes, el Superman. Eso le dio un valor que en su momento muchos no lo apreciaron. Y por eso en este momento llegamos a ver copias que se venden carísimas. Pero bueno. ¿Qué opinan ustedes de esto? Déjenlo en los comentarios, por favor. Si les gustó este video, pues pónganle likes. Dejen comentarios. No lo compartan porque esto es únicamente para los Patreons. Esperamos que les haya gustado. Gracias por acompañarme. Y pues bueno. Vámonos de aquí.